Para mí la medalla de plata olímpica ha sido la recompensa a todos estos años de trabajo, en todos estos años que llevamos trabajando para esta gran cita. Es una plata que sale a oro. La verdad es que sabíamos que teníamos posibilidades y todo salía bien, pero claro, contábamos con que los demás países también querían esa medalla, que no iban a estar al 100% sino al 200%. Entonces teníamos que luchar, ir tranquila porque el trabajo estaba hecho, solo quedaba demostrarlo y disfrutarlo, que era nuestro objetivo principal y fue lo que hicimos, lo que conseguimos. No me podría quedar con ninguno en concreto, elegiría todas las medallas y todos los éxitos porque cada uno tiene su parte positiva y por supuesto su trabajo, la parte dura del deporte. Con tres o cuatro años empecé en ballet, pues pronto vi que necesitaba algo más dinámico, necesitaba más movimiento y mi madre con tan solo cinco años me apuntó como actividad transcolar. Probé gimnasia rítmica, probé natación, también hacía alguna carrera de atletismo y atletismo y gimnasia se me daban las dos bastante bien, solo que la gimnasia me gustaba algo más. Mi aparato preferido es la cinta y creo que algo que me caracteriza es la expresión, la expresividad, la fuerza que le pongo en los ejercicios y la ilusión también que le pongo. Nos ponemos objetivo a corto plazo y ahora mismo después de la medalla de plata mi objetivo es disfrutarla con mi familia y con todas las personas que me han apoyado durante todo este tiempo y descansar que falta hacer. Para mí el deporte es una forma de vivir, creo yo, o sea, tanto la gimnasia como otro deporte es algo que desde pequeña tienes que sentir que te gusta y que te apasiona algo para seguir en eso, disfrutando de lo que te gusta.